¡Hola espátanos! Bienvenidos a un nuevo diario de Animal Crossing New Leaf Vamos a volver de sueños porque en mi pueblo no hay nada Se oyen los grillos, cri 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 Bueno, vamos a ir a un sueño, esta vez nos vamos al pueblo de Infinity De Yentaji, no sé quién eres, así que un nuevo user Vamos a ver qué tal tiene el pueblo Pues me gustaría usar un número Ya sabéis que si os gusta el pueblo encontraréis un número en la descripción Este es 730023899404 94004 Vamos a Infinity Sí, vamos para allá Pago, pago Bueno, espátanos, mientras esperamos a entrar en el sueño Recuerdo que nos podéis encontrar por las redes sociales que son Youtube, Twitter y Facebook Ya sabéis que Facebook es más nuestro tablón de anuncios Pero que si tenéis cualquier duda os vamos a contestar igual Pero vamos, si tenéis muchas, lo mejor es que os paséis por el foro ¿Por qué foro? Por el SPAL 3DS Que ya funciona todo bien, poquito a poquito Ya espero que no hayan problemas Ni caídas ni nada Y estemos siempre ahí al pie del cañón Pero sobre todo eso, si tenéis muchas dudas Al foro Y os recuerdo que ahora, mañana, que es día 16 Empezaremos de nuevo el SPAL Cruising, el reto Hemos tenido que cambiar unos días Porque obviamente estábamos migrando la web Pero ya vamos a estar a tope Así que si queréis participar, ya sabéis por dónde nos podéis encontrar Que estamos ahí Os diremos el reto cada día Y todo eso Retos chulos Lástima de que uno que era complicado, chungo, que había hecho No lo puedo hacer Pero ya os caerá No os preocupéis A ver, el suelo este es un poco raro, eh Forma como unas ondas un poco raras A ver De nada Bueno, aquí tenemos una casa Chiquitita Vamos a ver qué hay Hay que tener paciencia, eh Para poner ese suelo por todos los lados Madre mía Bueno, poquito Ya vemos que es una casa chiquitita No hay mucho Vamos a salir Esto son cosas del directo, ya sabéis Como no sé a dónde vamos Pues a la aventura ¡Woo! Fiesta Pues sí, eh Poner esto Paciencia Ya os lo digo yo Que puse un poco de chorradas alrededor de las casas Y madre mía Acabé harta, eh Uf A ver Mirad, aquí hay un panel ¿De qué es el panel? No tengo ni idea ¿Qué pone? No lo leo Creper No, es que no lo leo súper mal, eh En la cámara Bueno, vosotros lo veréis bien en el vídeo, seguro Pero yo No veo, no veo Vamos a ver qué tal esta casa ¡Woo! Qué casa más curiosa Bueno, aquí tenéis las frutas deliciosas de su pueblo La máscara de Majora Máscaras Aquí ha tuneado La parte de futurista La verdad queda bastante bien en azul y negro, eh ¡No! ¡Me he disparado! Vamos a este lado Vamos para la derecha A ver, ¿qué más hay? ¡Ah! ¡Ah! Acabo de ampliar la casa No podemos ver más Bueno Vamos hacia arriba Recordar actualizar los sueños Que luego vienen las sorpresas Y decís ¡Ah! No lo había actualizado Lo tengo mejor Tal Ir actualizándolos Además que si no los actualizáis Perdéis vuestro sueño Ya lo sabéis Que si no a la cama Os dará otro Bueno Poquita cosa de veo A ver Por este lado Aquí una cocina Por hacer aún La comida No se deja en el suelo ¡Hombre! ¡Ay! Esta juventud Que comen todos los lados Aquí buffet Bueno Lo que será la futura cocina Vamos a ver Más habitaciones ¡Uf! ¡No! ¡Que me he salido! ¡Mierdas! ¡Mierdas! Volvamos a entrar Doctor Soy yo Vengo a hacerte una visita Vengo a cotillear Bueno Serie globos Que no falte Con algo de bichos Esto mola El tocadiscos Este de bicho Siempre lo veo Siempre me gusta Vamos a ver Ahora el sótano Que nos espera Pues poca cosa Pues poca cosa No se espera Mira aquí parece Que estén aprendiendo Partituras o algo No tengo ni idea Ahí han pasado Por el fin de año Habéis visto las uvas ¿No? No os voy a enseñar Mucho más Porque Porque no No es plan de spoilearos Ya llegará fin de año Y ya lo grabaremos Como siempre A ver Había una casa más Por aquí Vamos a ver Uno de este ladito Eh Mirad Es chiquitita aún Bueno Esta casa también Está por hacer Poca cosa El sofá de puti Es de puti Lo sabéis Lámparas Esta me encanta Largo y mola un montón Poca cosa Vamos a ver Si hay algo más Por el pueblo Porque creo que ya No hay más casas A ver si hay Alguna construcción Algún proyecto Interesante Vamos por ahí De cotilleo A ver Esta es la casa Que acabamos de ver Un panel Pues no eh Parece que no hay Mucha cosa más Ahí están haciendo Un proyecto Alguien que habrá dejado Abandonado Animal Crossing Por Pokémon Pobres Pobre Canela Con lo buena Perra que ha sido Todos estos años Ay Canela Como sois Mala gente Mala gente Abandonáis a estos Pobres animalicos Para iros con Pokémon No tienen poderes Pero estos os piden cosas Y os regalan Camisetas Eso un Pokémon No lo hace Pues no No hay nada más No hay nada más Pues nada Espaltanos Nos vamos a ir para casa Porque aquí No hay más Que rascar A ver si el próximo Pueblo que visitemos Está bastante mejor Uy el próximo Es de Erizo Que es de De nuestro mod Ya veremos A ver como lo tiene Le avisaré Le enviaré Le enviaré Un mensaje Le diré Tú Actualiza Que luego quedas mal En la tele Le vamos a poner Le vamos a hacer Mensajes de Queremos a Guzi Queremos a Guzi Si no habéis visto a Guzi aún Por favor Entra en el canal Y velo Mola un montón Hemos dormido Súper bien Os recuerdo Que estamos en octubre Ya lo sabéis bien Pero me refiero A que es el mes Perfecto Para que os hagáis Con un montón de caramelos Que luego el 31 Vendrá Soponcio Y que Raquel Le demos caramelos Y él nos dará Objetos exclusivos Y de todo Entonces Ya sabéis Vais a Tendo y Nendo Compráis los caramelitos Y en las hermanas manitas Tenéis las máscaras Vamos a verlas Hay cuatro máscaras Si hay más Me lo decís Pero vamos Yo no he encontrado más Siempre pensad En las mismas ¿Veis? Mira Me la voy a poner Para despedir La cosa bien Es una capucha calavera ¡Wow! ¿Cómo me quedará? Pues sexy ¿Cómo se yo? ¡Oh! ¡Qué bonito! Y bueno Espaldanos Ya sabéis Nos vemos Por los foros De espald3ds.com ¡Bye, bye!